Son las nueve de la mañana en Corea del Sur. Está nevando. Vamos a desayunar a la convenience store. Lo primero es hielito. Esto está muy duro. Vamos a coger esto de aquí. Y de beber cogeré el sweet americano o black americano. Cogeré este de aquí. Black americano. He visto una cosa por TikTok de que mezclan el café con la leche de plátano esta, así que obviamente lo vamos a probar. Aquí están todos los dulces y salados, pero realmente no sé qué me apetece. Había visto estas Oreos de cinnamon roll. Vamos a ver. Pero mi amiga las probó y me dijo que están asquerosas.